La directora de la CAS señaló que el próximo lunes en la tarde se realizará una reunión para buscar una solución integral para el manejo de los residuos. La reunión se va a efectuar a las 3 de la tarde en la Corporación Autónoma Regional de Santander y van a participar, como les acabé de mencionar, los alcaldes, los gerentes de las empresas de servicios públicos y, por supuesto, acompañados por la Procuraduría Provincial. A ver, el problema de los residuos sólidos no es un problema que deba solucionar la CAS como todos están esperando. Nosotros somos autoridad ambiental y, como tal, ejercemos nuestro control y seguimiento a la contaminación que ejercen las empresas y las instituciones que hacen la disposición final. Cada uno de los alcaldes, en su jurisdicción, tienen un plan de manejo integral de residuos y en él tienen los planes de contingencia que deben desarrollar frente a una problemática como la que hoy se está presentando. Señaló la titular de la Corporación que la CAS controla y hace seguimiento, mas no es responsable de la disposición final de los residuos. Agregó Rangel Guerrero que el concepto de la última visita realizada al relleno sanitario de Acuasán será socializado el lunes para saber si se levanta la medida o sigue el cierre en el relleno. La emergencia sanitaria es sólo, si está establecida dentro del plan de contingencia, pues así la irán a tomar, pero eso no significa que para evadir la responsabilidad en el cumplimiento de la norma, entonces declaramos emergencia y votamos donde queramos. Debe haber un plan de contingencia en el cual de manera inmediata y rápida se solucionen todos los problemas que hay, se haga selección en la fuente, se traten los residuos orgánicos, se utilicen los reciclables y ya lo que se lleve a los rellenos pues sea realmente lo inerte que existe. En lo relacionado con el relleno sanitario de Exacol, la titular de la Corporación agregó. Ya Exacol hizo la solicitud para la reapertura de su relleno sanitario, no le hemos podido hacer la visita en razón a que no tenemos técnicos, una vez la programación del subdirector de gestión y su equipo de trabajo esté, pues se hará la visita, si están cumpliendo, pues se seguirá el debido proceso y si no, pues continuará en las condiciones que está.